Ya estamos con nuestro invitado, Franco Aranda, intendente de la ciudad de San Juan, de la capital. ¿Cómo estás, Franco? Muy bienvenido al stand de la universidad. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, recorriendo un poco el predio y esta parte de los stands de los medios de comunicación, ¿qué te parece toda esta fiesta nacional del sol y esta edición del 2019? Recorriendo un poquito, esta noche he venido con la familia completa, mi esposa y mis tres hijos, con la idea de recorrer. La verdad que estoy impresionado. Yo había visto las fotos de la construcción del predio, pero cuando llegué acá lo conocí, vi este desarrollo, me he quedado admirado de lo lindo que está. Además, me parece que va a ser parte del éxito de la fiesta nacional del sol. Es imponente y ver cómo en poco tiempo, en las últimas horas, se montó todo a último momento. Fue increíble. Bueno, había muchos que creían que no iban a llegar y la verdad que el día de la apertura, yo estuve acá presente, todo impecable, una apertura muy bonita. Así que mis felicitaciones a todos los que han trabajado en esto. Y además hay de todo y para todos. Tenemos desde un patio cervecero hasta un escenario de folclore, el círculo 360 donde se puede ver todo el predio. ¿Qué es lo que más te gustaría recorrer? ¿Qué es lo que le gusta al intendente? Mirá, todavía no he podido recorrer todo. Lo que sí te voy a asegurar es que voy a ir a comer algo con la familia por el patio cervecero. Seguramente voy a pasar. Y después me daré una vueltita, tengo algunos compromisos que visitar alguno de estos. Por supuesto, el patio cervecero no puede faltar, aunque si hay la cerveza en mano, no importa. Con el calor de lo nuestro me parece que una cerveza... Sí, el calor de lo nuestro ha estado más que presente en esta semana en la Fiesta Nacional del Sol, que el clima espectacular. Calor, mucho calor, pero... Estamos en San Juan, estamos en verano, es parte de lo nuestro, así que disfrutando, mostrándole a todo el turismo que ha venido de afuera de lo que somos capaces los sanjuaninos.